¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis chicos? Bueno, aquí estamos como cada día a las 12, teórica en casa, en casa de Laura y hoy seguimos con el tema de las maniobras, ¿de acuerdo? Tema de las maniobras, que dijimos que lo íbamos a dividir en dos clases porque no daba tiempo a verlo en una y bueno, ayer vimos tanto la incorporación al tráfico como el desplazamiento lateral y el adelantamiento que los tres eran maniobras, ¿de acuerdo? Hoy vamos a seguir con el resto de maniobras que nos quedan que serían el cambio de dirección, el cambio de sentido, la marcha atrás que no es maniobra pero la tenemos dentro de este tema y las inmovilizaciones, ¿de acuerdo? Así que espero que estéis todos muy bien, que hayáis hecho muchos, muchos test que cada vez tengamos menos fallos chicos porque de aquí a nada nos podemos presentar a examen, ya veréis Pues bien, empezamos la clase de hoy en el tema 11 y estamos en la página 179 Buenos días a todos Empezamos hablando del cambio de dirección Cambio de dirección Nos dice, la maniobra de cambio de dirección consiste en girar a la derecha o a la izquierda para utilizar una vía distinta de aquella por la que se circula tomar otra calzada de la misma vía o para salir de ella y nos dice, muy importante, si el cambio de dirección es a la izquierda y no tenemos visibilidad estaría prohibido girar a la izquierda Recordar que tanto el adelantamiento como el cambio de dirección a la izquierda como el cambio de sentido estas tres maniobras estaban prohibidas si no teníamos suficiente visibilidad Bien, si tenemos un acondicionamiento muy importante, si tenemos un acondicionamiento para girar a la izquierda tenemos la obligación de utilizarlo aunque no exista una señal que me hable que me informe de ese acondicionamiento ¿De acuerdo? Si tenemos un acondicionamiento para girar a la izquierda tenemos obligación de utilizarlo aunque no exista una señal que nos informe de él ¿Qué sería un acondicionamiento? Pues esto que veis por aquí ¿De acuerdo? Esto que vemos aquí en la imagen esto que tenemos aquí sería un acondicionamiento para girar a la izquierda Esto lo preguntan, chicos Bien A ver ¿Dónde nos tenemos que colocar? ¿Dónde nos tenemos que posicionar en la vía para hacer un cambio de dirección? Pues bien Si vamos a girar a la derecha nos tenemos que situar en la parte derecha de la calzada Carril derecho en la parte derecha de la calzada Tanto si la vía es de sentido único como si es de doble sentido Para girar a la derecha siempre nos colocaremos a la derecha Y ahora viene el cambio de dirección a la izquierda Si la vía es de sentido único para girar a la izquierda nos colocaríamos a la izquierda ¿De acuerdo? Y si la vía es de doble sentido de circulación no nos podemos colocar a la izquierda, chicos Nos tendríamos que colocar en nuestro carril derecho pero pegados al eje de la calzada Cuando os hablan del eje de la calzada el eje sería esa línea que nos estaría delimitando los dos sentidos o en el caso de que no existiera esa línea nos la tendríamos que imaginar Os he puesto por aquí en la pizarra unos ejemplos para que lo veáis bien Por ejemplo Aquí Aquí tenemos una vía de sentido único ¿De acuerdo? El vehículo verde va a girar a la derecha por lo tanto se coloca a la derecha y el vehículo rojo va a girar a la izquierda y se coloca en el carril izquierdo a la izquierda ¿De acuerdo? En este caso porque la vía es de sentido único Y ahora pasamos a una vía de doble sentido de circulación ¿De acuerdo? Doble sentido de circulación Pues bien Para girar a la derecha también nos colocaríamos en la derecha En este caso siempre para girar a la derecha hay que colocarse en la derecha pero para girar a la izquierda que es el ejemplo que os he puesto nos tenemos que colocar pegaditos al eje de la calzada o sea, pegaditos a esta línea discontinua En el caso de que la línea no existiera nos la tendríamos que imaginar Así que cuando nos hablan del eje de la calzada se refiere a esto ¿De acuerdo? Nos tendríamos que imaginar este eje para girar a la izquierda Por lo tanto Resumen Si la vía es de sentido único para girar a la derecha me coloco a la derecha Tanto si la vía es de sentido único como de doble sentido Para girar a la derecha siempre estamos en la derecha Para girar a la izquierda Si la vía es de sentido único me coloco a la izquierda Y si la vía es de doble sentido me colocaré pegado al eje para efectuar el cambio de dirección a la izquierda Bien Os comento una cosa que ya os la sabéis súper bien Si la vía tenía doble sentido de circulación y tres carriles delimitados por marcas longitudinales discontinuas el carril central se utilizaba tanto para girar a la izquierda como para adelantar y circulábamos por el carril derecho como siempre por norma Hay vehículos voluminosos como podrían ser autobuses camiones conjuntos de vehículos que a la hora de efectuar un cambio de dirección un giro a derecha o a izquierda necesitan abrirse necesitan más espacio para hacer esa maniobra por lo tanto tener en cuenta de que a veces invaden el sentido contrario a la hora de efectuar ese giro ese cambio de dirección Y ahora pasamos a hablar de supuestos especiales casos especiales Bien casos especiales que además los preguntan a lo mejor ya os suena de alguna preguntita de test Bien Estamos hablando ahora mismo de ciclos y ciclomotores bicicletas y ciclomotores Y os van a preguntar dónde debe colocarse una bicicleta o un ciclomotor en una vía interurbana para girar a la izquierda ¿Dónde se colocaría una bicicleta o un ciclomotor para girar a la izquierda en vías interurbanas? Pues bien debe situarse a la derecha si es posible fuera de la calzada y hacerlo el giro a la izquierda en este caso desde ese lugar a no ser que exista un lugar acondicionado para hacer el giro Bien repito una bicicleta o un ciclomotor para girar a la izquierda en una vía interurbana lo primero que al decirme vía interurbana se estaría refiriendo a una carretera ya que en autopista y autovía no tenemos intersecciones ¿De acuerdo? Bicicleta y ciclomotor en vía interurbana para girar a la izquierda se tiene que colocar lo más a la derecha posible ¿De acuerdo? Normalmente si existiera pues se colocaría en el arcén y efectuaría el giro desde ese lugar os enseño una imagen para que veáis que es un giro un poco exagerado un poco raro la bicicleta o el ciclomotor se colocaría a la derecha fuera de la calzada si es posible para hacer el giro desde ese lugar a no ser que existiera un carril acondicionado para hacer el giro acordaros de que habían cuando hablábamos del cómputo de carriles y os preguntaba ¿Cuántos carriles veis en la imagen? y algunos decíais dos, tres bueno acordaros de que si había un carril acondicionado para hacer un giro o sea una maniobra en este caso no se contaba en el cómputo de carriles pues bien si en esta imagen en esta vía hubiera un carril acondicionado para hacer un giro a la izquierda también se deberían de colocar en ese carril tanto bicicletas ciclos como ciclomotores y ahora pasamos a hablar del cambio de sentido ¿sí? un cambio de sentido era hacer un giro de 180 grados os pongo un vídeo y ahora seguimos hablando del cambio de sentido cambio de sentido la maniobra de cambio de sentido consiste en dar media vuelta realizando un giro de 180 grados sobre la propia calzada o vía al mismo nivel para conseguir circulando por la misma vía o calzada pero hacia el otro extremo en sentido contrario al que se circulaba bueno aquí tenemos una maniobra compleja peligrosa que sería el cambio de sentido recordar que si no teníamos visibilidad estaba prohibido hacerla y nos dice debido a la peligrosidad de la maniobra hay un momento en el que el vehículo está atravesado en la vía para cambiar el sentido de la marcha sería preferible por ejemplo utilizar otras vías señalizadas o no previamente esto se hace generalmente en vías urbanas rodeando una manzana de casas por ejemplo si giramos dentro de poblado a la derecha a la derecha a la derecha pues habremos hecho un cambio de sentido o si giramos a la izquierda a la izquierda a la izquierda volveríamos a hacer un cambio de sentido y luego lo más normal lo más natural para hacer esta maniobra un cambio de sentido sería utilizar una glorieta ¿de acuerdo? una vía o una intersección de circulación giratoria recordar que la glorieta la parte central la dejábamos constantemente a la izquierda y que todas las salidas estaban a la derecha bien seguimos con el cambio de sentido tenéis que saber que tenemos que elegir un lugar adecuado para hacer esa maniobra como estamos hablando que la tenemos que efectuar en el menor tiempo posible y muy importante la tenemos que conseguir hacer de un solo giro de una sola maniobra tenemos que invertir el sentido de la marcha de nuestro vehículo y muy importante es que estaría prohibido utilizar la marcha atrás para completarla o sea esto tenemos que calcularlo bien porque el cambio de sentido tenemos que hacerlo de un solo giro de una sola maniobra sin utilizar la marcha atrás para completarlo de acuerdo así que tenerlo en cuenta que no se podría dar marcha atrás para terminar de efectuar ese cambio de sentido y ahora os explico un poco como tenemos que hacer esa maniobra seguramente os habrá salido alguna pregunta de test con foto con una imagen y cuando la habéis visto os ha chirriado un poco y habéis pensado cómo es posible que aquí se permita hacer un cambio de sentido pues bien que sepáis que lo que hemos comentado anteriormente que lo ideal sería pues en poblado rodeando una manzana de casas utilizar por ejemplo una glorieta pero en una carretera convencional que son doble sentido de circulación se permitiría también hacer un cambio de sentido en primer lugar tenemos que tener en esa carretera línea discontinua línea discontinua o que no existiera línea que me delimite los dos sentidos de la circulación bien línea discontinua o que no exista línea porque pensar si existe línea continua estaría prohibido adelantar y si está prohibido adelantar también me estarían prohibiendo hacer un cambio de sentido yo os pongo aquí que os he hecho otro dibujito en la pizarra para que me entendáis aquí lo tenemos cambio de sentido pues bien el vehículo rojo quiere hacer un cambio de sentido por lo tanto lo que hace es pegarse al eje de la calzada como si fuera como si fuera a realizar un giro a la izquierda ¿de acuerdo? lo que tiene que conseguir el vehículo rojo es hacer este cambio de sentido de un solo giro ¿de acuerdo? de una sola maniobra a ver que coja yo por aquí un boli para que lo veáis más claro lo que tenemos que conseguir chicos es esto que vemos aquí hacer un cambio de sentido de un solo giro ¿de acuerdo? bien esto es lo que haríamos en primer lugar pegarnos al eje de la calzada bien ahora nos imaginamos que mientras este vehículo espera para hacer el cambio de sentido espera porque vienen vehículos en sentido contrario y está esperando aquí para efectuar el cambio de sentido mientras espera para hacer este cambio de sentido van llegando más vehículos van llegando más vehículos detrás y en ese momento ese vehículo el vehículo rojo estaría obstaculizando el tráfico ¿de acuerdo? estaría molestando ¿qué tendría que hacer en este caso el vehículo rojo? pues bien tendría que apartarse a la derecha si es posible en este caso a la arcen si es posible en el momento en que este vehículo se ha apartado aquí a la arcen el resto de vehículos han podido continuar su marcha ¿de acuerdo? los vehículos verdes han podido continuar su marcha pues bien cuando estos vehículos ya hayan continuado el vehículo rojo desde aquí efectuará la maniobra del cambio de sentido si esto no fuera posible porque a lo mejor el vehículo rojo no puede desplazarse a la derecha porque no hay arcen tendría que continuar su marcha tendría que continuar desistir de la maniobra hasta encontrar un lugar adecuado para hacer el cambio de sentido a ver lo explico otra vez chicos por un lado vamos a hacer un cambio de sentido en una carretera ¿sí? ¿dónde me tengo que colocar en primer lugar? pues bien en primer lugar me coloco pegadito al eje de la calzada como si fuera a realizar un giro a la izquierda bien si mientras el vehículo rojo como se ve enseñado aquí en la pizarra si mientras espera para hacer la maniobra del cambio de sentido llegan más vehículos y está obstaculizando este vehículo rojo tendría que salir de la calzada tendría que irse ¿de acuerdo? tendría que irse de aquí y irse si es posible aquí al arcer ¿de acuerdo? se colocaría aquí estos vehículos habrían pasado ¿de acuerdo? estos ya no estarían han pasado y nosotros desde aquí efectuaríamos la maniobra del cambio de sentido ¿de acuerdo? y en el caso de que el vehículo rojo no se pudiera apartar a la derecha porque no fuera posible debería continuar su marcha hasta encontrar un lugar adecuado para hacer la maniobra del cambio de sentido a lo mejor pensáis bueno ¿y por qué el vehículo rojo directamente no se va al arcen para hacer el cambio de sentido? sería una pregunta bastante lógica ¿no? porque el vehículo rojo no se va directamente al arcen pues bien tenéis que tener en cuenta que como norma general los arcenes no se utilizan para hacer un cambio de sentido pensar que por el arcen podrían ir circulando bicicletas ciclomotores tracción animal vehículos especiales hasta los 3500 kilos vehículos en seguimiento de ciclistas movilidad reducida además de los peatones y los animales por lo tanto hay que seguir esa pauta ¿de acuerdo? en primer lugar me coloco pegado al eje de la calzada si desde ahí lo puedo efectuar de un solo giro estupendo que mientras espero para hacer esa maniobra empiezan a venir vehículos detrás que no pueden pasar tendríamos que apartarnos al lado derecho y ahí sí esperaríamos en el arcen y si esto no fuera posible porque no existiera arcen tendría que desistir de la maniobra continuar continuar de frente hasta encontrar un lugar adecuado para hacer el cambio de sentido como por ejemplo pues una glorieta o un lugar acondicionado para hacer esta maniobra bien explicado esto vamos a hablar ahora donde estaría prohibido hacer un cambio de sentido donde estaría prohibido pues bien estaría prohibido en cualquier lugar o circunstancia que nos impida que nos restearía visibilidad hemos dicho que sí no hay visibilidad tampoco se podría hacer esta maniobra como también podría ser tanto curvas como cambios de rasante de visibilidad reducida como en el caso de que existieran condiciones meteorológicas o ambientales adversas mal tiempo bien en un paso a nivel dentro de un paso a nivel se prohíbe hacer un cambio de sentido dentro de un paso a nivel se prohíbe hacer un cambio de sentido aquí tenemos el paso a nivel pues dentro de ese paso se prohíbe hacer un cambio de sentido pero cuidado ojo lo que os voy a decir ahora en las proximidades sí que se puede dentro del paso a nivel se prohíbe hacer un cambio de sentido pero en las proximidades del paso a nivel se podría mucho cuidado mucho cuidado porque el adelantamiento el adelantamiento que lo comentábamos ayer estaba tanto prohibido en el paso a nivel como en las proximidades y ahora viene cuando la información nos rebota en el cerebro y nos hacemos un lío así que tenerlo en cuenta chicos en un paso a nivel y en sus proximidades lo que se prohibía era el adelantamiento aunque teníamos una excepción acordaros que se permitía adelantar en el paso a nivel a los vehículos de dos ruedas cuando no nos quitaban la visibilidad lateral pero ahora hablamos de el cambio de sentido el cambio de sentido está prohibido dentro del paso a nivel pero en las proximidades sí que se podría realizar esta maniobra en un túnel en un túnel está prohibidísimo hacer un cambio de sentido aquí sin excepciones está prohibido y en autopistas y autovías está prohibido hacer un cambio de sentido salvo salvo tenemos excepción en los lugares habilitados al efecto acordaros de que teníamos dos señales de cambio de sentido por un lado teníamos esta esta nos la encontraríamos en una autopista esta señal nos estaría hablando de un cambio de sentido a distinto nivel pues bien en una autopista o en una autovía está prohibido hacer un cambio de sentido salvo en los lugares habilitados al efecto que por ejemplo sería esta señal que tenemos aquí cambio de sentido a distinto nivel y luego también tenemos la de cambio de sentido al mismo nivel pero esta nos la encontraríamos en una carretera ¿de acuerdo? la de al mismo nivel serían carreteras por ejemplo y la de a distinto nivel sería en autopista y autovía si la vía es de sentido único se prohíbe hacer un cambio de sentido bien y nos dice por último que está prohibido hacer un cambio de sentido en todo tramo en todo lugar que esté prohibido el adelantamiento como hemos dicho antes ¿no? para hacer un cambio de sentido o bien tenía que tener línea discontinua o que no existiera línea si tengo una línea continua me prohíben adelantar por lo tanto también me estarían prohibiendo hacer un cambio de sentido a no ser nos dice pequeña excepción que el cambio de sentido esté expresamente autorizado por ejemplo voy circulando por una carretera una carretera como la que os he enseñado aquí en la pizarra pero en vez de tener línea discontinua tengo línea continua o sea tengo prohibición de adelantar por lo tanto tengo prohibición de hacer un cambio de sentido pero si vamos circulando por esa carretera y nos encontramos la señal de cambio de sentido al mismo nivel aquí me lo estarían autorizando expresamente ese cambio de sentido por lo tanto como normas si está prohibido adelantar también está prohibido hacer un cambio de sentido salvo que el cambio de sentido esté expresamente autorizado más lugares en los que se prohíbe hacer un cambio de sentido y ya termino con esta maniobra dice que está prohibido en las intersecciones y también en sus proximidades aunque se permite esta maniobra cuando exista una señal expresa que nos dé prioridad esto tiene que sonar porque lo hablábamos también ayer ayer dijimos que como norma general estaba prohibido adelantar en las intersecciones y en sus proximidades pero había cuatro excepciones chicos para adelantar en una intersección una excepción era que fuera una glorieta la otra era que el adelantamiento se efectuara por la derecha otra de ellas que es la que vamos a comentar ahora es que existiera una señal que me diera prioridad en esa intersección que hablábamos de la del rombo la de calzada con prioridad o la de intersección con prioridad o un semáforo en verde y también se permitía adelantar a los vehículos de dos ruedas pues bien voy al tercer punto si teníamos prioridad en una intersección podíamos adelantar de acuerdo pues bien si tenemos prioridad en una intersección también podríamos hacer un cambio de sentido con las debidas precauciones y también estaría prohibido hacer un cambio de sentido en los pasos para peatones y también en sus proximidades muy bien pues ya hemos visto el cambio de sentido ahora pasamos a hablar de la marcha atrás cuidado la marcha atrás aunque esté dentro del tema de maniobras la marcha atrás no es maniobra de acuerdo bien está prohibido circular hacia atrás lógicamente no circulamos para atrás circulamos hacia delante que más la marcha atrás se tiene que hacer con muchas precauciones despacio incluso con la ayuda de otra persona que nos estuviera guiando tener en cuenta que lo preguntan que muchos atropellos a peatones se producen cuando los vehículos circulan marcha atrás esto tenerlo en cuenta bien y tenéis muchas preguntas sobre la marcha atrás que si podemos invadir un cruce de vías que si no podemos que si entro en una calle sin salida puedo superar los 15 metros bueno os he hecho un resumen para que todo esto quede super claro y super fácil a ver lo tenemos por aquí estamos aquí chicos marcha atrás se permite dar marcha atrás se permite dar marcha atrás para estas tres maniobras que serían incorporarnos al tráfico hacer una parada o un estacionamiento para incorporarme al tráfico parar o estacionar se permite dar marcha atrás de acuerdo se permite dar marcha atrás pero la condición que tengo para hacer esto para hacer la marcha atrás es que no puedo invadir un cruce de vías no puedo invadir un cruce de vías y no puedo superar los 15 metros no puedo invadir un cruce de vías y no puedo superar los 15 metros chicos tres maniobras en las que se permite dar marcha atrás incorporarse al tráfico parar y estacionar ¿puedo dar marcha atrás? si condición no puedo superar los 15 metros y no puedo invadir un cruce de vías esto sería la norma de acuerdo incorporarse al tráfico para lo estacionar no puedo superar los 15 metros y no puedo invadir un cruce de vías pero 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 si entramos en una calle sin salida que también tenemos nuestras señales de calle sin salida si entramos en una calle sin salida ¿de acuerdo? bien y no podemos continuar de frente no podemos continuar de frente porque no tiene salida la calle no puedo cambiar de dirección porque tampoco hay calle no puedo ni girar ni a la derecha ni girar a la izquierda y tampoco puedo cambiar de sentido porque la calle es tan estrecha que no permite que yo dé la vuelta dentro de esa calle con mi vehículo porque no es posible porque la calle es muy estrecha en ese caso en ese caso yo os hago aquí magia magia borrás aquí en ese caso podría os borro el no y os borro el no en ese caso si entramos en una calle sin salida ¿de acuerdo? en la que no puedo continuar de frente ni cambiar de dirección ni cambiar de sentido se podría invadir un cruce de vías para salir de la calle y se podrían superar los quince metros pero cuidado porque esto es en el caso de la calle sin salida que la pregunta de Tess ya os lo dice así usted entra en una calle sin salida en la que no puede continuar de frente ni cambiar de dirección ni cambiar de sentido ¿le está permitido superar los quince metros para salir de esa calle? la respuesta sería que sí pero aunque se puedan superar los quince metros la respuesta de Tess es que recorreremos los mínimos imprescindibles o los mínimos necesarios para salir de esa calle es decir que si puedo recorrer para atrás dieciséis metros mejor que sean dieciséis que no sean dieciocho ¿de acuerdo? los mínimos imprescindibles o los mínimos necesarios para salir de esa calle y para salir de esa calle al final acabar invadiendo un cruce de vías por lo tanto esto tenemos que hacerlo con mucho cuidado con mucha precaución ¿sí? repito por norma general se puede dar marcha atrás para incorporarse al tráfico hacer una parada o un estacionamiento en estos casos no se puede invadir un cruce de vías no se pueden superar los quince metros pero excepción si entramos a una calle sin salida en la que no podemos continuar de frente ni cambiar de dirección ni cambiar de sentido en ese caso se pueden superar los quince metros e incluso invadir un cruce de vías bueno pues que no me entere yo que falléis ninguna pregunta de la marcha atrás que no me entere bien ahora en autopistas y autovías está terminantemente prohibido circular marcha atrás terminantemente prohibido aunque te hayas pasado una salida si te has pasado una salida pues oye mala suerte sales por la siguiente pero como excepción como excepción los vehículos prioritarios en servicio urgente los vehículos prioritarios en servicio urgente policía bomberos ambulancia ellos si que tendrían permitido circular marcha atrás por autopistas y autovías ellos si nosotros no que más y ahora pasamos a hablar de la última parte del tema que estaríamos en las inmovilizaciones cuando hablamos de inmovilizaciones tenéis que tener claro que tenemos tres tipos de inmovilizaciones por un lado la detención la parada y el estacionamiento detención parada y estacionamiento las tres son inmovilizaciones os lo comenté un poco por encima en el tema del alumbrado para explicaros otra cosa y os dije que ya lo veíamos más adelante pues hemos llegado al día y como como os digo hay tres inmovilizaciones detención parada y estacionamiento pero que pasa que la detención no es maniobra y la parada y el estacionamiento si que lo son de acuerdo la detención no es maniobra la parada y el estacionamiento si que son maniobras os voy bueno os voy a enseñar otro resumen muy chulo que os he hecho por aquí para explicaros un poquito bien la detención hemos dicho que no es maniobra es involuntaria que quiere decir pues que una detención por ejemplo sería me detengo en un semáforo en rojo me detengo en un stop de acuerdo sería algo involuntario y no tiene límite de tiempo de acuerdo una detención también podría ser pues una caravana y a lo mejor estamos dos horas en esa caravana detenidos luego pasamos a la parada la parada si que es una maniobra y la condición que tiene esta maniobra es que tiene que ser menos de dos minutos inferior a dos minutos en una parada muy importante chicos en una parada nos podemos bajar del coche nos podemos bajar lo que no podemos hacer sería abandonar el vehículo de acuerdo por eso os he puesto aquí que no abandono aquí que no abandono el vehículo pero se os preguntan si en una parada nos podemos bajar del vehículo del coche la respuesta sería que sí en una parada nos podemos bajar y luego tenemos el estacionamiento que el estacionamiento también sería una maniobra porque es voluntario tanto como la parada y en el estacionamiento sí que abandono el vehículo bueno pues espero que el resumen os vaya bien detención no es maniobra involuntaria y no tiene límite de tiempo parada maniobra menos de dos minutos no abandono el vehículo pero me puedo bajar y estacionamiento es maniobra y abandono el vehículo y me voy a casa por ejemplo de acuerdo bueno pues esto serían las principales características que tienen estas tres inmovilizaciones ejemplos de detención por ejemplo por una emergencia por una avería en este caso tendríamos que señalizar nuestro vehículo de acuerdo si por ejemplo os pongo aquí una imagen sí para poneros en situación aquí veis un vehículo inmovilizado y esto sería una vía interurbana por lo tanto como es vía interurbana que tengo que hacer antes de bajarme del vehículo me tengo que poner el chaleco el chaleco es obligatorio llevar un chaleco como mínimo dentro del vehículo pero es obligatorio que te lo pongas antes de bajar del vehículo en una vía interurbana y es visible a 150 metros a continuación antes de ponerme bueno después de ponerme el chaleco colocaría el triángulo o los triángulos de preseñalización de peligro acordaros que se colocan a 50 metros como mínimo visibles a 100 metros si la vía es de doble sentido coloco un triángulo por delante y otro triángulo por detrás a 50 metros visibles a 100 y si la vía es de sentido único como por ejemplo con autopista solo colocaríamos un triángulo por la parte posterior del vehículo truco el triángulo se coloca a 50 metros y se ve desde los 100 pues bien si sumamos tenemos 150 que sería la distancia a la que es visible el chaleco bueno ya os he explicado el truco una detención también podría ser como hemos dicho por circunstancias del tráfico por caravana o para cumplir algún precepto reglamentario cuando dice precepto reglamentario se refiere a la señal de stop al ceda en el caso de que hubiera que detenerse un semáforo en rojo un paso de peatones para ceder el paso que más que más que más que más y ahora pasamos pasamos a que que os explico bien en el caso de detenciones por emergencia que sepáis que al ser emergencias tanto se permite inmovilizar el vehículo a la derecha como a la izquierda ejemplos lo ideal lo ideal es que si tienes una emergencia o una avería es que si tú es el vehículo lo más a la derecha posible de acuerdo por seguridad pero si el vehículo se te estropea en el carril izquierdo y lo que tienes más cerca es la mediana que la tienes a la izquierda pues podrías llevarte el vehículo a la mediana o sea en el caso de emergencias pensar que se puede un poco todo inmovilizar el vehículo tanto a la derecha como a la izquierda en las calzadas o arcenes bien para pedir ayuda lo ideal era hacer una llamada pedir ayuda y esperar a que vengan a auxiliarnos recordar que en el caso de que no tuviéramos móvil de que no existiera tampoco un puesto de socorro teníamos permitido pedir ayuda a otros usuarios de esa vía en caso de una emergencia pero nadie muy importante respuesta de test nadie debe invadir la calzada ¿de acuerdo? pediríamos ayuda prudentemente desde el arcen y ahora pasamos a hablar de la parada y el estacionamiento bien nos ha quedado claro que la parada es maniobra que el estacionamiento también la parada es menos de dos minutos me puedo bajar del coche pero no puedo abandonarlo y en el caso del estacionamiento la diferencia sería de que abandono el vehículo bien os van a preguntar donde donde tenemos bueno donde tenemos que hacer una parada o un estacionamiento en vías interurbanas primero de todo aunque me hablen de vías interurbanas se están refiriendo a las carreteras convencionales porque en autopista y autovía se prohíbe tanto parar como estacionar lo que no me pueden prohibir en ninguna vía sería la detención porque la detención podría ser por una emergencia por ejemplo o por circunstancias del tráfico o sea que la detención no me la pueden prohibir nunca pero la parada y el estacionamiento como son maniobras y voluntarias si me la pueden prohibir pues bien en autopista y autovía está prohibido parar y estacionar cuando habla de vías interurbanas se está refiriendo lo que vamos a ver ahora son carreteras convencionales en una carretera convencional doble sentido se permite hacer una parada o hacer un estacionamiento pero ¿dónde y cómo tenemos que hacerla? pues bien la parada y el estacionamiento en vías interurbanas carreteras debe hacerse a la derecha fuera de la calzada si es posible y dejando por supuesto libre la parte transitable de el hacer a ver ¿qué dibujo me vale para esto que os voy a explicar ahora? pues bien a ver así más o menos vale aquí tenemos un ejemplo de vía interurban ¿de acuerdo? esto es una carretera olvidaros ahora de lo del cambio de sentido fijaros en esta imagen bien este vehículo el vehículo rojo está parado o está estacionado ¿y estaría bien aquí este vehículo? pues sí estaría correcto porque estaría tanto fuera de la calzada como fuera del arcén transitable está fuera de la vía pues ese vehículo estaría bien parado o bien estacionado y además está a la derecha según nuestro sentido de la marcha esto chicos en vías interurbanas ¿de acuerdo? se refieren perdón a las carreteras convencionales ¿se permite parar y estacionar? sí pero fuera de la calzada fuera del arcén transitable en la parte derecha según nuestro sentido de la marcha y ahora pasamos a hablar de la parada y el estacionamiento pero dentro de poblado vías urbanas y travesías pues muy fácil en vías urbanas y travesías en poblado si la vía es de sentido único tanto se permite parar como estacionar a la derecha como a la izquierda ambos lados porque la vía es de sentido único bien si la vía de poblado urbana o travesía es de doble sentido también se permite parar y estacionar pero en este caso a la derecha según mi sentido de la marcha como en el caso de las vías interurbanas ¿de acuerdo? como en el caso de esa carretera por lo tanto en poblado si la vía es de sentido único puedo parar y estacionar tanto a la derecha como a la izquierda y si la vía es de doble sentido a la derecha podría hacerlo según mi sentido de la marcha también se permite otra colocación que los vehículos se coloquen de otra manera por norma cuando un vehículo está parado o estacionado lo tiene que hacer paralelo en línea al borde derecho de la calzada ¿de acuerdo? pero que sepáis que también existe otro tipo de colocación como puede ser en batería o semibatería o oblicuo que es cuando van así los vehículos en diagonal o sea que también se permite otro tipo de colocación ¿qué más? y ahora os pongo un vídeo para explicaros una cosita a ver colocación del vehículo cuando tenga que dejar su puesto el conductor de un vehículo de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada un autobús o un conjunto de vehículos de vera cuando la parada o el estacionamiento se realice en una pendiente sensible dejar el vehículo debidamente calzado esto podrá hacerse por medio de la colocación de calzos adecuados sin que puedan emplearse piedras u otros elementos no destinados específicamente a esta función o por apoyo de una de las ruedas directrices en el bordillo de la acera inclinando aquellas hacia el centro de la calzada en las pendientes ascendentes y hacia afuera en las pendientes descendentes bueno esto chicos como no lo preguntan también estamos hablando estamos hablando de vehículos que superen los 3.500 kilos de autobuses y de conjuntos de vehículos de acuerdo autobuses vehículos que superan 3.500 kilos y conjuntos de vehículos bien esta serie de vehículos si hacen una parada o un estacionamiento en una pendiente sensible cuando dice sensible se refiere a que sea ascendente o descendente de acuerdo deben dejar el vehículo debidamente calzado con un calzo de dimensiones adecuadas el calzo es lo que habéis visto en la imagen de acuerdo esto que vemos aquí de color amarillo sería un calzo tenéis que saber que los calzos naturales están prohibidos cuando habla de calzos naturales se refiere a piedras un trozo de un tronco no sé de acuerdo cualquier cosa que os imaginéis que no sea esto los calzos naturales están prohibidos bien pues repito que vehículos que superen 3.500 kilos autobuses y conjuntos de vehículos si paran o estacionan una pendiente sensible tienen que dejar el vehículo debidamente calzado con un calzan de dimensiones adecuadas o bien mediante el apoyo de las ruedas directrices acordaros que las ruedas directrices son las delanteras las que orientamos con el volante ¿de acuerdo? bien ¿hacia donde giraremos las ruedas chicos? pues bien hacia el centro de la calzada hacia el centro si la pendiente es ascendente y hacia el gordillo si la pendiente fuera descendente ¿de acuerdo? hacia el centro de la calzada cuando la pendiente es ascendente o hacia el gordillo cuando es descendente ¿Qué más? Dice, cuando el conductor de un vehículo de motor o ciclomotor tenga que dejar su puesto Se refiere a que se baje del vehículo ¿Qué tiene que hacer? Dice, parar el motor, desconectar el sistema de arranque Y adoptar las precauciones necesarias para impedir su uso sin autorización Esta frase, lo que nos está diciendo es que cuando te bajes de tu coche Aparte de poner el freno de mano, apagar el motor Que cierres el coche, que cierres el coche bien y te metas la llave en el bolsillo Para que no te roben el coche Bien, dejaremos accionado el freno de mano Y aquí nos hace una distinción, una diferencia Entre cajas de cambios manual y cajas de cambios automáticas Bien, por un lado, en una caja de cambios manual Es decir, que ese vehículo dispone de embrague, ¿de acuerdo? Caja de cambios manual, nuestro vehículo tiene embrague Si hacemos una parada, un estacionamiento en una pendiente ascendente en subida Tenemos que dejar colocada la... A ver quién me lo dice Si la pendiente es ascendente, ¿qué marcha dejamos puesta? Chicos, que seguro que lo sabéis Pendiente ascendente, dejaré colocada la... A ver, ¿quién me contesta? A ver, que no os veo, chicos La primera, muy bien Dejaremos colocada la primera marcha Muy bien Esto cuando la pendiente es ascendente Si nuestra pendiente... Bueno, si la pendiente es descendente, ¿de acuerdo? Tendríamos que dejar colocada la marcha atrás Esto en el caso de que la pendiente fuera descendente con caja de cambios manual Y si nuestra caja de cambios es automática Nuestro vehículo no tiene embrague Dejaremos la palanca de cambios en posición de estacionamiento Independientemente que la pendiente sea ascendente Como que sea descendente O sea que lo de la primera y la marcha atrás serían cajas de cambios manuales Muy bien, chicos Ahora vamos a ver lugares en que sería peligroso Que nuestro vehículo estuviera ahí parado o estacionado Lugares peligrosos que se obstaculiza además gravemente la circulación Lugares peligrosos Nos dicen Cuando la distancia entre mi vehículo y el borde opuesto de la calzada O de una marca longitudinal Perdón, una marca longitudinal Que indique prohibición de atravesarla Sea inferior a 3 metros Esto lo preguntan Y os pongo aquí una imagen Bien Este vehículo que tenemos aquí Está mal parado o mal estacionado ¿Por qué? Porque de aquí a esta línea continua Desde el borde del vehículo hasta la línea continua Hay menos de 3 metros Por lo tanto los vehículos que vengan por aquí Tienen la necesidad No les quedaría otra de invadir el sentido contrario Para rebasar a este vehículo Por lo tanto Si existen menos de 3 metros Entre mi vehículo y una línea continua O al borde opuesto de la calzada Estaría mal Sería peligroso Y estaremos obstaculizando la circulación Si estamos ahí parados o estacionados Seguimos con más casos de estos ¿De acuerdo? Casos en los que Es peligroso parar y estacionar Porque además generamos un obstáculo a la circulación Bien Más casos Cuando se impide incorporarse a la circulación A otro vehículo debidamente parado o estacionado Cuando se obstaculice a personas o animales La utilización normal de un paso de salida o acceso a un inmueble Cuando se obstaculice a los vehículos La utilización normal de un vado señalado correctamente Muy importante Esto no lo podéis fallar Delante de un vado se prohíbe estacionar Delante de un vado se prohíbe estacionar Pero delante de un vado se permite parar ¿De acuerdo? Delante de un vado se permite parar Acordaros que la señal del vado Que está aquí pone vado Y la señal prohíbe el estacionamiento Pero permite la parada Pero Si Mientras estamos parados delante de ese vado Alguien quiere salir o alguien quiere entrar a ese parking Pues ahí ya estaríamos molestando Sería un peligro Y obstaculizaríamos la circulación Bien Más casos Dice Cuando se obstaculice gravemente La utilización normal de los pasos rebajados Para disminuidos físicos Es decir Si yo me quedo parado o estacionado En un paso rebajado Pues lógicamente Estoy molestando ¿No? Estaría obstaculizando gravemente La circulación ¿Qué más? Cuando se efectúe en medianas Separadores Isletas U otros elementos de canalización del tráfico Lo preguntan mucho esto Por ejemplo Este vehículo Ahí lo tenemos Parado o estacionado ¿De acuerdo? Y esto sería pues un cebreado Una isleta Un elemento para canalizar el tráfico Estaría prohibido Que ese vehículo estuviera ahí ¿De acuerdo? Porque eso no está pensado Ni para parar Ni para estacionar ¿De acuerdo? Eso está pensado Para canalizar el tráfico Bien Ya únicamente hablamos Únicamente hablamos De estacionamientos Peligrosos Que obstaculizan la circulación Los de antes Los de antes Eran paradas Y estacionamientos Bien Por ejemplo En las zonas de carga y descarga Durante las horas de utilización ¿Qué más? Cuando se impida el giro Autorizado por una señal Sería otro caso O constituye un peligro O obstáculo grave Al tráfico de peatones O animales Bien Otra cosa que preguntan mucho Y no la podemos fallar En doble fila En doble fila ¿Qué se puede? ¿Para o estacionar? En doble fila ¿Qué es lo que se podría? ¿Para o estacionar? Chicos A ver quién me contesta En doble fila ¿Se puede parar o estacionar? Una de las dos ¿Qué se puede hacer en doble fila? A ver ¿Quién me contesta? ¿Qué me decís? En doble fila se puede parar Muy bien Pues sí En doble fila se puede parar Lo que nunca, nunca, nunca Se puede hacer en doble fila Sería estacionar Pues bien En doble fila se podría parar Pero Ojo Ojo Porque si mientras estamos parados En doble fila Algún vehículo Quiere incorporarse al tráfico Y le estamos molestando En ese momento De acuerdo Esa parada tampoco estaría permitida Tampoco estaría bien De acuerdo Lo que tenéis que tener claro Es que lo que jamás podemos hacer Es estacionar en doble fila Y en doble fila Se podría parar Con dos condiciones Chicos Y así ya La sabéis Una Para parar en doble fila Que no exista espacio libre En las proximidades O sea Que no te puedas colocar En otro lado Más que en doble fila Y que no obstaculices La circulación Si obstaculizas La circulación Tampoco podrías parar En doble fila Más casos En los que Es peligroso Si estacionamos Y obstaculizamos La circulación Por ejemplo En las paradas De transporte público Señalizadas Y delimitadas En los espacios Reservados A servicios De urgencia Y seguridad Y ahora vamos a ver Lugares En que se prohíbe La parada Y el estacionamiento Que directamente Los tenemos Super prohibidos Pues bien Se prohíbe parar Y estacionar En curvas Y en cambios De rasante Y en visibilidad Reducida Y en sus proximidades De acuerdo Curvas Y cambios De rasante Divisibilidad Reducida Y en sus proximidades Cuidado Si la pregunta Únicamente dice Curva O cambio De rasante Curva O cambio De rasante Si que se podría Parar Y estacionar Tanto en la curva Como en el cambio De rasante Como en las proximidades Acordaros Muy importante Que era fuera De la calzada Fuera del arcén Transitable En la parte derecha Según nuestro sentido De la marcha Pero si la pregunta Dice Curva O cambio De rasante Divisibilidad Reducida Tanto se prohíbe En la curva Como en el cambio De rasante Como en las proximidades En un túnel Se prohíbe Tanto parar Como estacionar Y ahora Importante En un Paso de peatones Se prohíbe Tanto parar Como estacionar Dentro del paso De peatones Se prohíbe Parar Y estacionar Pero en las proximidades Chicos Si que se puede El vehículo rojo Que veis aquí A ver aquí Si El vehículo rojo Está mal parado Mal estacionado Porque está en el paso De peatones Pero el azul Si que estaría bien Porque no está en el paso De acuerdo Así que La parada O el estacionamiento Se prohíbe Dentro De paso de paso De peatones De las proximidades Si que se puede Está prohibido Parar Estacionar En las intersecciones Y en sus proximidades Si se dificulta El giro A otros vehículos Esto sería Respuesta de test Se prohíbe Parar Estacionar En las intersecciones Y en sus proximidades Si se dificulta El giro Al giro A otros vehículos O en vías Interurbanas Si se genera Peligro Por falta De visibilidad Ambas Son respuestas De test Repito Se prohíbe Parar Estacionar En las intersecciones Y en sus proximidades Una respuesta Correcta Si se dificulta El giro A otros vehículos Y otra respuesta Correcta Si se genera Peligro En vías Interurbanas Por falta De visibilidad Estaría prohibido Parar Estacionar Si tapamos Alguna señalización Que hacemos Que no se pueda ver En las paradas De transporte Público Urbano En las Zonas De uso Exclusivo Para personas Con discapacidad Y además Está prohibido En las aceras Paseos Y demás zonas Destinadas al tránsito De peatones ¿De acuerdo? Pero Importante Encima de una acera Está prohibido Parar o estacionar Si me lo preguntan En un test Contestaré Que está prohibido Pero Que no Os chirríe El caso Bueno El caso No El hecho De que En cada municipio Tienen sus propias Normas Sus ordenanzas Municipales Y en algunos En algunas ciudades En algunos municipios Permiten Estacionar Sobre las aceras Por ejemplo En Barcelona Se permite Que las motocicletas Estacionen Sobre las aceras Pero Pero Si en un test Nos preguntan Importante Si nos preguntan En un test Si se puede estacionar Sobre una acera La respuesta sería Que no Que estaría Prohibido Queda prohibido Estacionar En zonas de carga Y descarga Y también estaría Prohibido Estacionar En zonas Con limitación Con limitación horaria Sin colocar El distintivo Es decir Que estaciones En una zona Azul Sin sacar El ticket Lógicamente Que por todo el morro Pues estaciones ahí Sin haber sacado Ese ticket Bien En un vado Estaba prohibido Estacionar Acordaros Estaba prohibido Estacionar En un vado Lo que se podía Era parar En doble fila Se podía parar Con dos condiciones Que no hubiera espacio En las proximidades Y no obstaculizáramos La circulación Y ahora vamos a hablar De inmovilizaciones Ordenadas por los agentes Cuando pueden proceder A inmovilizarme Mi vehículo El agente Cuando podría proceder A inmovilizármelo Por ejemplo Hay varios casos Y os los comento Cuando el vehículo Carezca de autorización Administrativa Para circular O cuando presente Deficiencias Que puedan constituir Un riesgo grave Para la seguridad Vial En el caso De que El conductor O el pasajero No hagan uso Del casco ¿De acuerdo? En el caso De los vehículos De dos ruedas Como ciclomotor O motocicleta En el caso De que nos negáramos A efectuarnos Las pruebas De alcohol Y drogas En el caso De que nuestro vehículo No tenga seguro También podrían proceder A inmovilizarme El vehículo ¿Qué más? Cuando supere Los niveles De gases Humos O ruidos El tema De la contaminación Que ya sabéis Que está Cada día Más controlado En el caso Tenemos un caso Más De que se detecten Indicios Que se pongan De manifiesto La posible Manipulación De instrumentos De control Como tacógrafo Y limitadores De velocidad Que aquí Estaremos hablando De vehículos Destinados Al transporte Y también Podrían proceder Los agentes A retirarme El vehículo De la vía pública Siempre que constituya Un peligro Grave Que pueda Perturbar La circulación De peatones O vehículos O deteriorar Algún patrimonio Público En caso De accidente Que ese vehículo No pueda continuar La marcha Cuando procediendo Legalmente A la inmovilización No hubiera un lugar Adecuado Para practicarla O cuando La inmovilización Del vehículo No Cuando Perdón Inmovilizado Un vehículo Por los agentes No cesará Las causas Que motivaron La inmovilización Algún caso más Que pueden proceder A retirarme El vehículo De la vía Chicos Cuando el vehículo Permanezca Estacionado Sin carriles O partes De la vía Reservados Exclusivamente A la circulación O al servicio De determinados Usuarios Como zonas De carga Y descarga Cuando Permanezca Estacionado En lugares Habilitados Por la autoridad Municipal Como en el caso De una zona azul Y no hayas Colocado El ticket O Rebases El triple El tiempo Que has pagado O cuando el vehículo Obstaculice Dificulta O suponga Un peligro Para la circulación Podrían proceder A retirármelo O en el caso De que lo hubiera Estacionado En alguna zona Reservada Para personas Con discapacidad Sin el distintivo De el menos Válido Muy bien Pues hemos terminado Chicos Hemos visto ya El tema De las maniobras Y que tiempo Me queda Pues muy poco Como siempre Pero Os quiero hacer A ver si me da tiempo Un par de preguntitas Bueno Otra cosa Mientras se me va Cargando el test Durante toda la semana Habrá clase Independientemente Que estemos en semana Que estemos en semana Santa Daremos clase Todos los días De lunes A viernes Que sé que lo habéis Preguntado Así que Aquí seguimos Todos los días Al pie del cañón A ver A ver Que os pregunto yo Bueno Una muy fácil ¿Está permitido Hacer un cambio De sentido En un túnel? ¿Está permitido Hacer un cambio De sentido En un túnel? Respuesta A No Respuesta B Sí Salvo Que no exista Visibilidad suficiente Y respuesta C Sí Cuando no esté Expresamente Prohibido En un túnel ¿Se puede hacer Un cambio de sentido? Por ahí ya me decís Que no Que no se puede Que no se puede Por lo tanto La respuesta correcta Es la A Está prohibida Hacer un cambio De sentido En un túnel Muy bien ¿Qué más? Os pregunto A ver Que salga de aquí Y así os pregunto Cosas de hoy A ver A ver Esta que me salía aquí A ver esta En un paso a nivel En un paso a nivel ¿Está permitido Realizar un cambio De sentido? ¿En un paso a nivel Está permitido Hacer un cambio De sentido? Respuesta A No No se puede hacer Un cambio de sentido En un paso a nivel Sí Cuando las barreras No estén en movimiento La B Sí cuando las barreras No estén en movimiento Y respuesta C Sí en los pasos Sin barreras En un paso a nivel Se puede hacer Un cambio de sentido Respuesta A No Muy bien No se puede hacer Un cambio de sentido Pero cuidado En el cambio de sentido En el cambio de sentido Digo yo Que voy muy rápido En el paso a nivel No se puede hacer Un cambio de sentido Pero las proximidades Chicos Acordaros de que Sí se podía hacer Un cambio de sentido A ver Que me quedan ya Nada Dos minutos Nada A ver Una más Venga En autopistas y autovías Está permitido El cambio de sentido En autopistas y autovías Está Perdón Prohibido Está prohibido El cambio de sentido En autopistas y autovías Está prohibido El cambio de sentido Respuesta A Sí siempre Respuesta B Sí Salvo en los lugares Salvo en los lugares Habilitados al efecto Y respuesta C No En un autopista O una autovía Está prohibido Hacer un cambio de sentido A Sí siempre B Sí Salvo en los lugares Habilitados al efecto Y respuesta C No Me decís que sí Que está prohibido Pero hay que decir Más cosillas Que sí está prohibido La B Salvo en los lugares Habilitados al efecto Muy bien chicos Y ya me voy a tener Que empezar a despedir A ver Cosas importantes Mañana Mañana Seguimos con el tema 12 El tema de las prioridades ¿Qué os digo? Pues que no os lo podéis perder Por nada del mundo Porque las prioridades Tienen que estar Súper claras Hablaremos de los estrechamientos Que hay muchas preguntas Que os dicen ¿Quién pasa primero? ¿Un coche con remolque O un vehículo de tracción animal? Bueno Pues todo eso mañana Quedará resuelto ¿Qué más? Tenéis que hacer Muchos test chicos Recordaros que Durante toda la semana Como hemos dicho Habrá clase Si tenéis dudas Nos las podéis ir preguntando Y yo cada día Intentaré resolver el máximo Acordaros de nuestro Súper mega sorteo Que lo haremos este viernes El sorteo de las tres prácticas Recordad que tenéis que hacer Una historia Una foto Un vídeo Mientras estáis estudiando Haciendo test Viendo la clase en directo Algo divertido Que se os vea a vosotros Que os quiero ver Y este viernes Sortearemos tres prácticas ¿De acuerdo? Recordad que nos tenéis que etiquetar Y además tenéis que ser alumnos De la autoescuela ¿De acuerdo? Para que os podamos regalar Esas tres prácticas Bueno Me sale el cronómetro Chicos Mañana nos vemos Puntuales A las 12 Cada día Como siempre De lunes a viernes Un besazo Hasta mañana chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!